Hola, soy Víctor Toscano y hemos llegado ya a la técnica número 7 para dominar los nervios al hablar en público. El día de hoy te traigo esta técnica titulada, desarrolla una actitud mental positiva. A continuación te voy a explicar la importancia de tener esa capacidad de visualizarte a ti mismo de una manera más positiva, de que ya no vengan a ti esas preocupaciones, esos minutos antes de que te pares a hablar en público. Con tu imaginación puedes desarrollar una imagen mental positiva, realista y detallada de ti mismo. Cuando te visualizas hablando con confianza, te vuelves más seguro. En tu mente puedes simular los sentimientos de satisfacción, por ejemplo, incluso cuando no exista esa situación real. Obviamente, las imágenes positivas por sí solas no te darán el resultado que deseas a menos que prepares y practiques tu exposición. El pensamiento positivo y las imágenes mentales se pueden utilizar en muchos aspectos de la vida. Nos pueden ayudar a manejar los nervios en las entrevistas de trabajo, discusiones para la resolución de problemas, situaciones de prueba o cualquier otra circunstancia en la que nuestra confianza necesite un impulso. Para tener éxito al hablar en público, tienes que visualizarte a ti mismo como un expositor exitoso. No te servirá de nada la disposición, el estímulo o la práctica para tener éxito si sientes que eres alguien nervioso o ineficaz. Recuerda, aprende a dominar los nervios para tenerlos bajo control, no para eliminarlos. Úsalos a tu favor. Gracias a ellos, estarás más alerta y más atento. Sentir nervios es normal. Que se te noten es fatal. En la película romántica Historia de amor, se menciona una frase sobre el amor que dice Amar significa nunca tener que decir lo siento. Y mientras que todo aquel que esté casado sabe qué tan falsa es, no sería difícil adaptar este concepto al mundo de hablar en público. Es posible que de vez en cuando llegue la ocasión en que sientas que debes expresar disculpas a tu público. Pero es una regla fija al hablar en público, nunca disculparte ante tu público. Nunca disculparte. El principio psicológico de esta regla es sólido y no se basa solo en el ego. No estamos poniendo en marcha esta regla porque tú seas infalible, ni para formar una imagen del orador estupendo o perfecto. La norma se basa en la relación entre una audiencia y un orador, que es bien conocido y como tú deberías crear y usar esa química para tener éxito en tu propia carrera al hablar en público. Cuando un expositor se para frente a un grupo, hay ciertas suposiciones que la gente tiene sobre él y quieren saber si esas cosas son verdaderas para saber que van a sentirse a gusto durante tu presentación. El núcleo de esas suposiciones es Estos supuestos están fuertemente arraigados en la psicología de masas y tú puedes relacionarte con ellos como lo has escuchado en algún orador. Si ese orador está a gusto, se refiere a la multitud de un modo seguro y relajado y no se deja caer fácilmente por las pequeñas cosas que ocurren durante una presentación, entonces tú te relajas y al hacerlo estás más abierto a escuchar lo que el orador tiene que decir. Aprender a reaccionar a los problemas que surgen o a manejar las objeciones, errores de percepción o debilidades de tu presentación es sólo una parte para convertirte en un expositor confiado. Tú debes ser convincente más allá de la sombra de cualquier duda que ese contrato entre tú y tu público es más importante incluso que cualquier pequeño problema que surja. Cuando tengas que ajustar, perder tu lugar o responder a alguna pregunta que apunte a un fallo en tu presentación, la verdadera cuestión que está a juicio aquí no es el problema ni tampoco la forma de responder. Se trata de si tú puedes manejar el problema con gracia y serenidad y seguir adelante con lo que hace la diferencia, no dejarte caer por esos momentos de debilidad. Si te quedas aturdido o violas esa suposición de que estás confiado y sabes lo que estás haciendo allí, vas a crear inseguridad en el público y eso es lo último que ellos quieren experimentar. Una audiencia es una población cautiva y ellos lo saben. Así que quieren que les agrade y ser capaces de confiar en ti para ser su capitán y guiarlos de forma segura al otro lado, incluso si el viaje es un poco agitado. Es por eso que una disculpa por un problema, una debilidad en tu material es un gran error durante una presentación. Si alguna pregunta descubre un problema, lo mejor simplemente es reconocer. usted ha revelado un buen punto. Déjeme investigarlo y me pongo en contacto con usted en vez de pedir disculpas. Eso mantiene tu confianza en tu capacidad para seguir con liderazgo mientras hablas y hace que los pequeños problemas que surgen simplemente desaparezcan. cuando tengas esa habilidad podrás capturar y mantener el dominio de una situación al hablar en público y eso garantizará tu éxito. Por último, te pido que compartas este video. Si te parece útil esta información, haz clic en Google más uno y compártelo en Facebook y Twitter. Muchas gracias por ver este video y si deseas avanzar aún más rápido, te invito a inscribirte en mi curso de entrenamiento para hablar en público. Este curso está diseñado en una serie de videos divididos en cuatro semanas y cada semana contiene módulos en audio e información muy interesante que te va a ayudar, que te va a guiar de la mano para convertirte en un buen comunicador. Puedes ver todos los detalles de este curso en la página técnicashablarenpúblico.com diagonal detalles Así que entra ahora técnicashablarenpúblico.com diagonal detalles